Hola, soy Alba Sospedra y hace tan solo unos días que he terminado de estudiar el máster de profesorado en Florida Universitaria. Yo decidí estudiar el máster porque siempre he tenido interés y vocaciones a gusanillo por el mundo de la docencia y en septiembre del año pasado, en cuestión de unas semanas, me decidí. Vi que era el momento idóneo, el momento oportuno. Yo estudié Comunicación Audiovisual y he trabajado durante varios años como redactora de informativos y la verdad es que me apetecía volver a las aulas y sobre todo estudiar este máster. Decidí hacerlo en Florida Universitaria porque me habían hablado muy bien de la universidad y porque me apetecía conocer otro tipo de centro educativo, ya que pertenece a una cooperativa. Y la verdad es que yo recomiendo a todos y a todas que tengáis ese gusanillo, esa vocación por la docencia, a que estudiéis el máster y lo hagáis porque no en Florida. La formación que se recibe tanto a nivel teórica como práctica es una formación global, una formación que te acerca a la innovación educativa. Así que bueno, espero, ojalá, que nos veamos muchos profesores y profesoras de Florida en un centro docente muy pronto y transmitiendo la pasión por la enseñatura. Gracias. Gracias.